Pa, mire el billete que tienes ahí asomado. Sí, estoy asomado, mi hermano. O sea, está de serio que estoy aquí rehuscando, me buscando un rato y estoy pidiendo plata. Va a trabajar antes. Paisano, pero no me sacas con grosería que yo estoy pidiendo una moneda. Yo tampoco, pero estoy aquí necesitando. Esto es caliente y tú me vas a pedir una moneda. Ahora está pasando bien, oye. Hermano, tengo como seis meses que no como. Estoy flaco. Yo lo pedí sentó y para que denle la misma pedidera, pa. Ya ni les creo. Ya, hermano, es que no puedo ni caminar. Regálame la moneda, ¿vale? Mi hermano, que no tengo, mi hermano. No tengo, papi. ¿Qué quieres que haga? Que vas a robar por ti, ¿qué? ¿Y sabes qué? ¿Mostiné me lo vas a lo bien o me lo vas a lo malo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? ¡Hola! 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 ¡No, no, no!